Entre poesía y canto nacieron tus encantos Pueblo fecundo y hermoso, donde el sol luce clamoroso Esta piensa de enrazo, donde el tiempo anda despacio Asegurando el futuro de un pueblo fuerte y maduro Para curar tu sed de amor, basta un surgo del guapo amor Aliviará por siempre el dolor de quien se entrega con candor Aliviará por siempre el dolor de quien se entrega con candor El Pozoca feliz está al pisar tierra colorada Como esta no hay ninguna sabana bendita encantada Como esta no hay ninguna sabana bendita encantada Tus bellas mujeres son en canto en el paraíso Yo les canto como los acordes de un cantor Donde solo Dios es el mentor Esta piensa de enrazo, donde el tiempo anda despacio Asegurando el futuro de un pueblo fuerte y maduro Entre alegrías y verpenas bailaremos esta llovena Lo haremos con mucha pasión al ritmo del nuevo sol Lo haremos con mucha pasión al ritmo del nuevo sol El Pozoca feliz está al pisar tierra colorada Como esta no hay ninguna sabana bendita encantada 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 Como esta no hay ninguna sabana bendita encantada